Audio Jungle Desde los orígenes o nacimiento de cada business school, el objetivo mayor siempre ha sido dinamizar y fortalecer el crecimiento económico de la región centroamericana. Por lo tanto, hemos creado Latino American Center for Entrepreneurs, cuyo objetivo es fomentar la creación de empresas, de emprendimientos acá en la región y también en otros países de Sudamérica como Ecuador y Perú. El MBA es obviamente más como una maestría para administrar y entrepreneurship requiere más como si, ok, no solo administrar, sino crear algo nuevo. No es importante, whether you are coming from a startup, you want to build up your own business, or you're working in a family business and you want to enter in the next generation and leading the business in the next generation, or you want to make a change inside of established structure of big institutions. Our clients, the entrepreneurs sitting in our track, receive four core values. The first is state-of-the-art knowledge on entrepreneurship. The second is the plus, knowing how to be effective in emerging markets. Third, how to enter into a network of already established entrepreneurs of the region. And fourth, you become supported to build a bridge to potentially invest. Con el cambio tecnológico que hay, ahora se ofrecen mucho más oportunidades todavía de meterse en su propio negocio, desarrollar productos nuevos que antes no eran factibles y además tengo mejor acceso al mercado. Da una condición favorable a nuevos pequeños negocios entrar al mercado. Incae, lo que te da son las herramientas correctas para poder gerenciar. Cuando inicias un emprendimiento, no solamente requieres la pasión, sino que requieres el conocimiento técnico. Incae te da toda esa información para que puedas tomar las mejores decisiones para tu proyecto. Tomar la decisión de seguir un MBA de 21 meses fue una decisión bastante pensada. Seguir un MBA te da las herramientas para poder gestionar correctamente mi negocio. Entonces yo necesitaba obtener más información de cómo tomar estas decisiones, ya que de mí dependía un equipo humano que me ha acompañado durante todo este tiempo. El centro tiene tres pilares desde los cuales desarrollamos o implementamos toda nuestra misión. El primero es formamos emprendedores. Lo hacemos a través de la maestría en emprendimiento. Aquí tenemos nuestros estudiantes con un pensum formal y académico que los ayuda a lanzar sus empresas. Adicionalmente hay un espacio de incubación para que ellos puedan echar, andar o pasar de las aulas a la práctica, al mercado, lo que quieren hacer. El centro tiene un segundo pilar que es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la región. Aquí tenemos tres actividades principales. La primera es el Incant Reprenor Award que es un programa de convocatoria abierta y en este tratamos de darle una vitrina a los mejores emprendedores de la región, anti-inversionistas y otros actores del ecosistema. En segundo lugar, estamos creando redes de apoyo a emprendedores en todos los países con el objetivo de que nuestros estudiantes una vez que se gradúen de su MBA tengan una estructura en el país que los reciba con una mezcla de emprendedores e inversionistas que les ayuden a echar a andar su proyecto en otras instancias como por ejemplo hacerlos escalar. Y finalmente, hemos creado un programa de mentorías donde emprendedores exitosos de la región aconsejan y acompañan a nuestros estudiantes a lo largo de su programa académico para aumentar el porcentaje de éxito de sus proyectos. El tercer pilar del centro es la generación y divulgación de conocimiento. Esto lo hacemos a través de dos actividades principalmente. Una de ellas es la organización de un foro sobre emprendedores todos los años donde tratamos temas diversos como oportunidades de emprendimiento en la base de la pirámide hasta finanzas para emprendedores. Y la segunda actividad que realizamos es la investigación de los retos que enfrentan los emprendedores en los países emergentes. En sumerio, lo que nos ofrecemos desde la metodología es que nos enfocamos en la aprendizaje de experiencia. Todo lo que hacemos en la clase y fuera de las clases es apoyar a nuestros emprendedores para construir su modelo de negocio y aprender los primeros experiencias en implementarlo. Podemos ofrecer un gran valor como asegurar financieramente, administrativamente el éxito de su pequeña empresa. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia trascendental haber obtenido la capacitación en temas de mercadeo, operaciones, finanzas, sostenibilidad y el plus del segundo año en temas de emprendimiento hizo transformar esta idea de 10 páginas en un proyecto de negocio validado en el mercado peruano. Nos hemos dado cuenta que el ecosistema de la región tiene muchísimo potencial que aún no ha sido alcanzado. Por esa razón, nos proponemos hacer los catalizadores que cierren brechas, que fomenten sinergias a lo interno de los actores y nuestro objetivo final es elevar el ecosistema de la región a niveles de atractivo global como sí existen en otros países de América Latina y de otras economías emergentes.